¡Suscríbete al canal! Seguiremos con el Kiri W, también vistazo rápido, que bonito se ve. Pasamos a otro Kiri que ahora es el Timer, que parece que es muy bueno según algunos videos, ya lo probaremos próximamente. El 7x7 MGC que también promete bastante, pronto video. Y por último y no menos importante el Kiri Clock, que según me han dicho tiene imanes por todos lados, así que lo veremos pronto. Y bueno es que hubiese sido el video por hoy, recuerden que cada producto va a tener su video de detalle próximamente, así que chicanos viendo.